Es una temporada llena de satisfacciones y el primer equipo, a mí por lo menos, me está dando muchas alegrías. El sábado salí muy contento de Bilbao. Cualquier equipo de España que va por detrás de nosotros, el más factible somos nosotros, que llevamos ocho puntos al que va detrás. Los ocho puntos, cada vez, ocho puntos parecen fáciles de recuperar, pero no son tan fáciles. Ya quedan 15 partidos por disputar, para nosotros serían 12 partidos. Llevamos un colchón muy importante. Lo que tenemos que hacer es no perderlo. Lo que tenemos que hacer es animar en el campo a la gente. Los jugadores están, yo creo, más concienciados que en la vida para conseguirlo. Entonces, si el público anima, que está animando, es muy fácil que consigamos el objetivo. ...de otras cuatro meses, presionado y tal. Y del primer equipo, ¿qué te pasa? ¿Quito eso entonces? Sí, sí, déjalo. Primera. A ver. Vamos. Vamos. Para abajo, al tío. Por dejarle ir abajo. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Rápido! ¡Vamos a repetir! ¡Pase! ¡Saca! ¡Saca!